a estos personajes y la gente perdiéndole el miedo a decirles sus verdades, nunca con violencia, sí con la verdad. Creo que Ricardo Monreal le sacó al parche. El miedo no anda en burro, dirían, en mi pueblo. Bueno, así fue como Ricardo Monreal anunció que no va a marchar con Andrés Manuel López Obrador porque va a España. España del rey a donde fue a quejarse de AMLO, Gustavo de Hoyos Walter, en donde se reúnen Felipe Calderón Zedillo con Mario Vargas Llosa. Coincidencias de la vida, ¿no? Qué cosas, qué cosas. Bueno, así anunció Ricardo Monreal que no va a marchar con Andrés Manuel López Obrador el domingo. Es que el día 27 yo tengo una interparlamentaria México-España. Tenemos una reunión en Madrid y yo había ofrecido ir a la marcha, pero me va a impedir porque tengo que ir a Madrid. Bueno, así las cosas con Ricardo Monreal. Y bueno, déjeme también...